Alfonso, buenos días. Hola chicos, Alfonso no, ahora os estamos enseñando aquí a los 57 chicos más guapos de España, compañeros. Los tenemos aquí a todos para nosotros, para la mañana. Bueno, me he puesto porque es que estamos en Matalascañas, en Puebla, hay que calorcito, entonces hay que ponerse acorde a las circunstancias. Chicos, este sábado se decidirá quién es el más guapo de España, pero como bien decíais, nosotros hoy os venimos a contar una historia muy bonita que hay en todo este palmarés de chicos guapos españoles. Estamos con Alfonso, él es el candidato por Badajoz, ahora cuando venga mi compañero aquí os le voy a presentar. Queríamos hablar hoy con él, porque, bueno, por cierto, se está escuchando por si queréis decirle algo. Queríamos hablar con Alfonso porque él tiene una discapacidad. Alfonso, tú naciste con glaucoma, cuéntanos. Sí, yo nací efectivamente con glaucoma y me lo detectaron a las 24 horas de nacer y, bueno, la verdad que ha sido un camino duro porque he pasado bastantes operaciones, casi 100 veces por quirófano y, bueno, veo aproximadamente un 10%. ¿Cómo decidiste presentarte a un concurso de belleza? Pues me decidí a presentarme a un concurso de belleza como reto personal. La verdad que ha sido un camino muy bonito, que he conocido a mucha gente, me ha ayudado muchísima gente a llegar hasta donde estoy y, bueno, se me ponen los pelos de punta y me emociono de pensar que estoy aquí, que lo he conseguido. ¿Qué mensaje le mandarías tú a la gente que tenga una situación parecida a la tuya, que quiera atreverse a hacer algo así? ¿Tú qué mensaje mandarías? Pues mira, el mensaje que les mandaría es que la vida es como una carrera. Puedes lamentarte por todo lo que la vida no te dio y dar pasos pequeños o puedes aprovechar lo que la vida te ha dado y las cualidades que te ha dado y dar pasos grandes y yo creo que la vida quiere llegar a recorrer lo máximo posible. Oye, ¿con tus compañeros qué te han dicho? ¿Te han apoyado, me imagino, en toda esta aventura? Sí, la verdad que tengo muy buena relación con todos, me han apoyado bastante y no tengo queja de ninguno. Oye, tenemos aquí también, que tenemos mucha suerte, a Cristian, él es el actual Mister España Internacional. Cristian, tú mejor que nadie sabes cómo es esto. ¿Tú qué consejo le darías a Alfonso y al resto de los participantes? Tanto a Alfonso, que es un tío con una capacidad de superación increíble, la verdad que me ha conquistado. Y a todos ellos que disfruten la experiencia al máximo, que esto solo se vive una vez en la vida y que cada momento va a ser bueno, que cojan cada poquito, cada detallito de cada uno de ellos, porque todos valen mucho y que está claro que hay un Mister España, pero que ganadores son todos, que se sientan todos como ganadores porque aquí están todos escogidos como grandes, como bobapos, como buenas personas y que sigan dándolo todo. Ahora toca demostrarlo de cuál es el mejor. ¡Viva Pontevedra! Bueno chicos, pues cuál es el mejor para mí, yo no puedo elegir, pero para mí son los mejores todos. ¡Saúl Pontevedra! Vamos a mandarles un besito a los compañeros de Plato, todos a la vez. ¡Que nos saluden por favor! ¡Gracias! ¡Olé! El beso para Saúl, que está deseando. Escúchame, están aquí los chicos, dejamos a Clara bien acompañada.